Es una pistola de juguete. Justo detrás de nosotros tenemos la tienda donde ocurrió eso en la tarde de ayer. Yo quiero hacer ahora mismo un experimento para preguntarle a cualquier persona que pase por la calle. Si yo le pongo esta pistola y le digo que lo quiera atracar, a ver qué opina. A ver, hola, ¿qué tal? Muy buena. Imagínense que yo ahora mismo le apunto con esta pistola y le digo que me dé todo el dinero que tiene. ¿Qué haría? Nada, no se lo doy. ¿No se lo da por qué? Porque no tengo ganas de seguir viviendo.